hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal sobre cómo crear tu portafolio de productos y servicios porque queremos crear un portafolio de productos y servicios porque queremos ser contratados o que nos metan a los mejores proyectos en las mejores empresas del mundo acuérdense tengo un vídeo en el cual hablo con un experto de eeuu el cual nos explica que si queremos tener trabajo en una empresa de silicon valley o de ese nivel de calidad tenemos que tener un portafolio de productos y servicios en los cuales expliquemos o demos una muestra de lo que hacemos entonces en un vídeo anterior ya expliqué lo que es trabajar con bases de datos es importantísimo trabajar con bases de datos de hecho yo creo que es una de las cosas que muchas veces nos cuesta más trabajo y recordemos también es de las cosas más importantes en el mundo real vamos a tener que trabajar con datos mucho de lo que hacemos en sistemas en desarrollo de software es trabajar con datos y donde guardamos esta información en archivos y en bases de datos en el vídeo pasado explicaba todo lo que tenemos que saber para trabajar con las bases de datos pero a un nivel de entrada es decir creamos conexiones creamos tablas creamos bases de datos creamos documentos creamos colecciones el día de hoy vamos a aprender a cómo meter la información y a cómo sacarla en nuestra base de datos pero lo voy a poner con ejemplos de cómo meter información ahora desde archivos y cómo sacar esta información hacia archivos porque porque muchas veces la información o casi siempre la información si está en las bases de datos pero no vamos a querer trabajar ahí con ellas porque porque podría ser peligroso porque podremos borrar algo porque queremos modificarla entonces vamos a aprender el día de hoy a cómo sacar la información hacia archivos que archivos específicamente tres número uno es excel número 2 va a ser xml y número 3 va a ser json y después vamos a ver cómo lo hacemos para que ya que la subimos a las bases de datos cómo la regresamos archivos es decir hay que aprender cómo meterlas y también cómo sacar la información hacia archivos y por último vamos a aprender a cómo extraer la información de páginas de internet y meterlas tanto archivos como a páginas de internet este vídeo va a ser largo sí pero créanme es una manera más fácil de aprender mucha gente ha preguntado que por qué no hago vídeos más cortos y yo les digo bueno es que mira si me toma 30 minutos explicarte un concepto y si lo reduzco a 5 no quiere decir que vas a aprender más rápido realmente te pierdes mucho el proceso de aprendizaje entonces es la razón por la cual mis vídeos son largos espero que les guste realmente si los ven pueden ver que realmente les explico paso a paso es un punto de vista no tan técnico es decir no les digo las cosas como ya son sino les explico el proceso en el cual por lo menos mi cabeza piensa cuando estoy haciendo un programa entonces dicho esto de introducción empecemos acuérdense vamos a ver cómo meter archivos cómo meter información desde archivos cómo sacar información de bases de datos hacia archivos y cómo bajar información de internet y meterla tanto a nuestras bases de datos como a nuestros archivos perfecto empecemos pero nos vamos a aprender nuestro bueno sobre nuestro visual studio y esto está trabajando la vez pasada si quiere trabajar con algo nuevo es clic derecho y le damos nueva ventana y arrastramos el folder en este caso vamos a ir trabajando con nuestro portafolio y simplemente agarramos nuestra carpeta y la arrastramos perfecto ah también recuerden vamos a aprender a trabajar con tres bases de datos de manera simultánea mysql postgres y mongo ahí me preguntaba cuál es la mejor depende qué quieras hacer yo te digo si quieres aprender aprende las tres para que sepas que existen las tres sus diferencias cómo corregir problemas en alguna de ellas y ya si tienes que trabajar en alguna ya vaya una búsqueda en google y te puede decir cuál es cuál te recomiendan para un caso específico yo te digo aprende las tres y cuando tengas ya una aplicación específica ya te diría que te metas a internet y te preguntes oye quiero hacer una página de internet con él me recomiendas quiero hacer un machine learning con me recomiendas ahorita es simplemente vamos a ocupar las tres nos vamos a crear nuestros tres archivos mysql.py vamos a trabajar con postgres y vamos a trabajar con mongo son los dos archivos pueden poner ustedes lo que ustedes quieran ok en el vídeo anterior ya expliqué cómo crear las conexiones aquí vamos a volver a ver pero ya no de manera detallada porque porque vaya en teoría ya vimos el vídeo pasado de este misma esta misma serie de reproducción entonces ya voy a ir más rápido con las partes que ya vi en el otro vídeo entonces les vuelvo a poner que lo que tenemos que hacer primero si no tenemos instalado nada tenemos que instalar nuestras librerías voy a dejar aquí arriba del archivo a también este archivo va a estar en la descripción del vídeo estos tres archivos de hecho de hecho todos los que hagamos van a estar en la descripción del vídeo un archivo comprimido de punto zip para que los descarguen y puedan trabajar con ellos entonces lo primero es que vamos a poner cómo se instalan las librerías esto ya viste en el vídeo pasado como les comento entonces si alguien no lo ha hecho o no lo ha visto recomiendo que primero ven ese porque también explicó cómo instalar mongo vemos cómo se instaló examen xam y postgres en el canal tengo vídeos exclusivamente dedicados a cómo instalar xam y cómo instalar postgres entonces también si no los han visto y llegaron a este vídeo sin saber cómo instalarlo recomiendo que vayan a esos vídeos y vean cómo se hace la instalación donde es el archivo ya vamos a tener aquí un recordatorio de cómo se instala cada uno es pipe según me dijeron ahora sí ya lo confirmé sin que es pipe no es pip pero estamos en méxico no puedo decir pip install mysql conector python pip install acuérdense es python psycho postgres 2 la 2 porque es la buena la 1 era muy chafa la primera muy chafa y pipe install pie mongo esas librerías se deben de instalar es porque sepan dónde a esta altura desde comandos aquí decimos pipe install pie mongo aquí voy a decir que ahora tengo instalado pero bueno ustedes van a les va a decir que se está instalando la librería o el paquete como quieran llamar entonces siempre hacemos con mysql creo primero que tenemos que hacer tenemos que importar nuestras librerías ya las instalamos como las importamos con nuestro import en este caso vamos a utilizar mysql punto conector 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 ups mysql a dónde le está gustando esto a dónde le está gustando esto y tenemos un problema este les voy a explicar este error de hecho me pasó ayer y tardé casi a las 3 de la mañana encontrándolo por qué porque digo bueno si ya lo instalé de hecho si yo lo corro bueno por la situación de nuevo le digo pipe install mysql no voy a copiarlo para que se vea copiamos como se pega aquí no nos pega con control ah se pega con control v antes no se haga con el clic derecho del mouse bueno ya funciona el control v no sé si es una versión de windows pero antes no se podía entonces si copian algo le dan el clic derecho del mouse también sirve para pegar texto en el command com ok voy a instalar esto ¿por qué? porque me dice que no la tengo instalada y eso no es un paquete sin embargo yo ya lo tengo instalado ¿qué es lo que está pasando? este error como les digo me pasó el día de ayer y estuve casi hasta las 3 de la mañana investigándolo hasta que por fin vi que estoy importando esto y no me dice que no exista el archivo como tal lo que me dice es que no está encontrando conector y lo que pasa es de que le puse el mismo nombre a mi archivo entonces recomendación jamás le pongan el mismo nombre de la librería que quieren importar entonces el error es tan sencillo como cambiar el nombre aquí rename mysql voy a ponerle mysql vamos a poner todos primero port de portafolio y abajo listo eso era el problema déjenme cerrar y volver a abrir para que no se vea ese problema ese error listo si ven ya no lo marca como error entonces cuando estén programando en mysql ah volvió a aparecer el error ¿qué está pasando? mysql voy a botar todo mysql creo que no está gustando esto ah tenía un error ahí está clear listo entonces no es por eso que me marcaba error bueno de hecho sí es por eso que me marcaba error pero lo que les comentaba es lo mismo mysql si yo le dejo el mismo nombre y lo corro como está me vuelvo a marcar el error entonces acuérdense no podemos mandarle no podemos darle el mismo nombre a nuestros archivos de python con las librerías que queremos importar y el problema es que tú buscas este error y en ningún lado te aparece te aparecen que lo desinstales que lo instales diferentes formas de instalarlo y les digo no fue hasta que yo vi que tenía el mismo nombre que dije claro estoy llamando a mi mismo archivo entonces es la razón por la cual me aparecía un error vean si simplemente le cambio el nombre lo puedo ejecutar y ahora sí ya no marca ningún error después en postgres ¿cuál era la librería que queremos importar? import acuérdense p de python psycho de loco como quieran llamarle postgres 2 ¿por qué 2? porque es la buena la nueva muy chapa ¿y cómo será en con PyMongo? import PyMongo sencillo listo ya tenemos nuestras librerías ya todo funciona bien ya todo está listo para que empecemos a hacer este conexiones ok después vamos a crear nuestra primera conexión vamos a llamarle conexión yo lo pongo con doble recuerden porque si solo lo pongo con es como el nuestro con en español la no son atesativos no son adverbios ay que es un con preposición nuestras preposiciones entonces creamos nuestra conexión y vamos a decirle que utilizando nuestra librería es mysql punto conector conector punto conector listo es lo que tenemos que hacer para mysql ¿qué hacemos para postgres? ¿se acuerdan? creamos nuestra conexión también y le decíamos python psycho postgres2 punto connect y le mandamos los parámetros para conectarnos y en mongo lo que creamos era aquí tenemos como tal un cliente ¿por qué? porque tenemos un servicio vamos a crear un servicio un cliente no queremos como tal una conexión sino creamos un cliente voy a llamar mi cliente es igual a pymongo punto mongoclient y le tengo que decir en dónde está el servicio acuérdense cuando instalamos mongo lo dejamos por default entonces el por default es mongo bb y esto está en localhost y nuestro puerto por default es 27017 ok listo vamos a probar esto bueno nos marca un error porque no estoy pasando parámetros de hecho entonces vamos a marcar un error excepto en este listo aquí sí puedo crear la conexión bien ok nos marca un error porque no hemos pasado los parámetros ¿qué parámetros necesitábamos para conectarnos a mysql recuerden necesitábamos el host necesitábamos nuestro user necesitábamos nuestro password password y posteriormente vamos a necesitar nuestra database database pero esto va a ser después porque apenas la vamos a crear entonces la dejamos comentar host en donde está nuestro host para mysql está en localhost nuestro user dejamos los default es un root y nuestro password igual el default es espacio bueno es nada es decir mandamos algo vacío y acuérdense estamos mandando parámetros tenemos que poner nuestras comas estoy mandando parámetros más emocionarios ok listo lo subimos listo pues ven estos son los tres parámetros básicos que necesitamos para conectarnos a una base de datos y acuérdense siempre que abrimos algo que tenemos que hacer tenemos que cerrarlo como cerramos la conexión conexión punto close así probamos y ven no marca error ah sí marca error ok ¿por qué están abarcando error aquí? aquí lo que pasa es que mysql en este caso como utilizo xam o xam a diferencia de podgres y bongo que siempre están corriendo cuando prendo mi máquina mysql no está corriendo tengo que abrir mi consola de xam o xam y tengo que ejecutar los servicios de apache y de mysql listo están corriendo y nace infinito esto para que no haya basura listo ya no marcó ningún error la conexión estuvo bien ok ¿cuáles eran estos? déjame quitar esto porque no sé por qué me confundo con seccionarios son parámetros entonces lo que tenemos que crear bueno lo que tenemos que mandarles es nuestro host yo cuando estén practicando esto les digo escríbanlo unas 3, 4, 5 veces créanme después de 5 veces ya se lo saben de memoria localhost localhost como porque es un parámetro le vamos a mandar el user ¿cuál es el user por default en en postgres? el user por default es postgres postgres le mandamos nuestra contraseña password aquí esa contraseña acuérdense no se puede dejar vacía cuando lo instalamos cuando lo instalamos ustedes le pusieron una contraseña yo le puse root para fines educativos pero siempre tiene que tener una contraseña postgres a diferencia de mysql y después vamos a conectar a una base de datos database en este caso está vacía todavía recuerden estamos usando los puertos por default también si ustedes trabajan en algún proyecto en el cual no se utilizan los puertos por default tendrían que poner los puertos por default nada más copiarlos puerto por default para mysql es 3306 como lo pueden ver pues porque aquí está 3306 si ustedes por alguna razón en su computadora ya tienen usado ese puerto o utilizan uno diferente tendrían que venirse a esta pantalla y ver qué puerto están utilizando si no no tienen ni siquiera que mandarlo y para postgres ¿cuál es nuestro puerto por default en postgres? en este caso es el puerto 5,432 que es decir 5,4,3,2 fácil de aprenderse fácil de recordarlo pero no es necesario mandarlo porque es el puerto por default y no lo necesitamos vamos a hacer la prueba no es que no marque ningún error y listo ya creamos la conexión también con con podres y mongo ya estaba con el creado vamos a probarlo listo ok les voy a poner también unos archivos de qué es lo que vamos a ver en cada una de estas partes de este video vamos a ver portafolio mysql .txt les déjenme cambiarle los nombres con fines de tenerlo bien ordenado vamos a llamarle portafolio portafolio mongo y vamos a crear el archivo de portafolio mongo .txt y por último postres vamos a ponerle portafolio postres y vamos a crear nuestro archivo de texto que vendría siendo portafolio y abajo postres .txt listo entonces es para que vayamos viendo qué es lo que estamos viendo qué estamos viendo paso número uno es importar libre bueno instalar paquete instalar librería no estamos a la palabra librería cómo se está la librería ya lo vimos es muy sencillo voy a ponerlo acá se está la librería con esto así de sencillo está la librería y aquí tenemos esta librería que lo que sigue es importar la librería importar librería paso tres es crear conexión conexión y va a ser lo mismo para los demás que es nuestro postgres aquí lo que cambia es cómo instalamos cycle y por último nos vamos a mongo y les va a servir cuando estén estudiando repasando los archivos porque luego es más fácil ver un archivo de texto que leer tonal chorizote de línea de código e instalamos paimongo importamos librería y creamos conexión déjenme poner estos juntos para que vayamos viendo cómo entre ellos también es muy parecido lo que tenemos que hacer listo ok ya tenemos nuestra conexión creada bueno aquí nos faltó la parte de cerrar conexión ¿cómo cerramos conexión? punto close les repito cuando estén aprendiendo esto siempre traten de escribirlo no se la viven nada copiando y pegando eso puede ser después cuando estén aprendiendo y no se sepan en el comando como tal escríban eso les va a hacer que su cerebro lo recuerde que sus manos hagan parte de la memoria vaya este la memoria funciona de maneras muy diversas para diferentes personas entonces a mí lo que me sirve es haciendo las cosas tres, cuatro, cinco veces ya las aprendo y no tengo que volver a copiarlas entonces les digo copien escríban no lo copien escríban si alguien ya se lo sabe bueno en este caso ya lo podrías copiar pero si tú no te lo sabes síguelo escribiendo perfecto ya queremos nuestra conexión ahora que lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos bueno pero antes ¿cómo podemos crear una base de datos si no sabemos si la base de datos existe? ¿qué tal si la base de datos ya existe? pero vamos a revisar bases de datos existentes es una parte de empezar a mapear las bases de datos si alguien ya quiere hackear una escuela quieren hackear algo lo primero que tienen que hacer es revisar qué base de datos ya existen no, no van a hackear nada porque es un delito ok ¿cómo checamos en MySQL? ¿cómo cuántas bases de datos tenemos o qué bases de datos tenemos? aquí es muy sencillo hay de hecho un comando en SQL o SQL el cual es show databases ah pero nos hace falta algo nos hace falta un cursor ven es por eso que es importante que no solo tengamos que copiar y pegar de hecho aquí para hacer cualquier cosa lo que sigue es crear vamos a copiar y vamos a ponerle crear cursor ¿sacó en crear el cursor? el cursor es como el apuntador a esa base de datos es lo que nos ayuda a interactuar con nuestra base de datos ¿cómo creamos nuestro cursor en olvídense que dije esto nunca dije esto ¿cómo creamos nuestro cursor en SQL? es muy sencillo le decimos cursor recuerden este es el nombre le podemos poner el nombre que nosotros creamos le podemos poner mi cursor le podemos poner cur lo que ustedes quieran y le pongo cursor para que la gente que ve el el código sepa que estoy creando un cursor y ¿cómo creamos un cursor? es muy sencillo simplemente tenemos que hacer referencia a nuestra conexión que es conexión la que creamos arriba punto cursor listo con esto creamos nuestro cursor ¿cómo era en Postgres? por fortuna la gente que lo hizo le puso el mismo nombre entonces es cursor es igual a nuestra conexión punto cursor y en Mongo no necesitamos cursores Mongo no utiliza cursores entonces ahí no necesitamos un cursor ok entonces ya tenemos nuestro cursor ahora sí podemos ya empezar a ejecutar comandos de SQL el cursor también nos sirve para eso para ejecutar nuestros comandos de SQL ¿cómo le decíamos entonces? es cursor punto execute y nuestro comando esto viene de SQL esto no es como tal Python la forma que tenemos para mostrar nuestras bases de datos en SQL es show data databases comprobable ven mayúsculas porque así es la sintax bueno no es que la sintax es como la convención en SQL que todo este tipo de comandos van en mayúsculas lo podrían poner en minúsculas y no pasa nada entonces voy a ejecutar esto y no hace nada ¿por qué no hace nada? porque lo estoy ejecutando pero no lo estoy guardando en ningún lado ni tampoco le estoy diciendo que me lo muestre de hecho algo parecido va a pasar en postgres ahorita vamos a ver ok ¿cómo le puedo decir desde MySQL que lo que ejecuto por ejemplo si hago una búsqueda si hago un query si estoy buscando información de mi base de datos no lo va a mostrar de manera automática en Python es decir ya la tenemos aquí ya la tenemos en nuestro cursor pero ahora tenemos que extraerla de nuestro cursor ¿cómo le hacemos eso? es muy sencillo vamos a ponerle bases datos vamos a ponerle bases de datos nombres es igual a les digo la información que tiene nuestro cursor entonces será cursor ¿cómo extraemos la información que tiene nuestro cursor? con un comando que se llama fetch all ahora sí ya pusimos en nuestra variable base de datos nombres toda la información que tiene o no que nos trajo este comando y ahora ¿cómo la hacemos para mostrarla? vamos a decirle print b de nombres y ya tenemos que nos diga qué es lo que estamos imprimiendo qué tipo es qué tipo de variable es b de nombres lo ejecutamos y van a decir que es una lista y aquí está la lista de todas las bases de datos que en este momento yo tengo creadas ¿cómo podría confirmarlo? me puedo ir a xamp le puedo decir admin nos va a abrir una ventana de internet se va a conectar a la interfaz gráfica que tenemos para php myadmin y ven estas son las bases de datos que me dice que tengo un nuevo más pequeño y ahí está no creo sorprendido que estoy con la nueva versión de Microsoft de Internet Explorer bueno dice Microsoft Edge realmente me está gustando y con todo lo que hay ahorita de que ya descubrieron que la versión de Google Private realmente sí está mandando la información al proveedor de Internet entonces creo que es una buena idea empezar a ver alternativas a Google Chrome por este tipo de cosas que vaya sin ir más lejos nos están mintiendo porque en teoría eran privadas esas conexiones pero sí están mandando la información y lo están almacenando también pero bueno entonces vean aquí nos está diciendo que tengo Information Schema MySQL Nueva BD y las pruebas que hicimos en la clase pasada entonces esto nos trae todas las bases de datos que tenemos y aparte nos los trae en una lista con esto ya podríamos hacer una búsqueda y preguntar si queremos crear una nueva base de datos podemos buscar en esta lista y ver si no está ¿por qué? porque tenemos una lista ya podemos trabajar con la lista como queramos si ahora aquí imprimir un poco más bonita le podemos decir un for for nombre in b de nombres print no si no saben que hice con el for este curso ya es un siguiente paso después de que ustedes ya saben todo lo básico igual en el canal tengo un curso de 37 videos en los cuales explico todo lo que tienen que saber sobre python de manera básica incluido que estoy haciendo aquí con el for entonces vamos a correr esto y bien lo que hace es que nos imprime la lista pero un poco más ordenada es decir no en forma de lista sino en separados en cada renglón cada uno de los nombres de todas las bases de datos que tenemos ok es la manera con la cual podemos buscar en mysql que bases de datos tenemos después vamos a ver en postgres como hacemos esto mismo como hacemos para mostrar nuestras bases de datos ok tenemos recurso vamos a ver si pasa lo mismo que pasa si yo solo lo copio y lo pego acá porque muchas cosas funcionan de la misma manera en postgres no todas pero si muchas vamos a ver si esto funciona nos marca un error porque nos marca un error porque para postgres no podemos mandarle desde aquí lo que es el show data bases entonces como le hacemos para mostrar esto desde postgres aquí utilizamos algo diferente igual es en sql le decimos select los dataname from postgres database estas son cosas que uno tiene que tener anotadas en nuestro cuadernillo para siempre que lo necesitemos lo utilicemos porque vaya es imposible aprenderte todo esto siempre pero bien va a ser exactamente lo mismo ahora si lo corremos lo que hace es que corre este sql dentro de postgres y este nos trae todos los nombres que tenemos de nuestras bases de datos en postgres igual que antes nos los imprime desde una lista que creamos y nos imprime renglón por renglón como podemos confirmar esto nos vamos a inicio de windows nos vamos a nuestro postgres 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 admin si ven este no tiene que abrirlo para empezar a trabajar con postgres a diferencia del xample el cual si tiene que estar abierto y además corriendo el servicio de mysql postgres y mongo ellos no tienen que estar digamos no tienes que abrir nada después de que lo instalaste claro si tú das de baja o paras los servicios si tendrás que volver a correrlo pero si lo dejas tal como está no tienes que hacer absolutamente nada para poder correrlo y unos segundos de hecho nos dice está tomando más tiempo de lo común ok ahí va en la nueva versión dice que ponga el password en este caso puse root listo y igual y vamos a ver nuestras tablas bien nos trae db1 nos trae la de postgres nos trae la x01 entonces nos trae dos por default que aquí yo no las puedo ver porque vaya son templates son plantillas pero si ejecutamos que nos muestre todos los nombres ahí si nos aparece entonces recuerden esos son templates y es la razón por la cual desaparecen no es un error simplemente son templates que tiene postgres para crearnos bases de datos perfecto ya con esto ya aprendimos cómo buscar o cómo empezar a mapear nuestras bases de datos tanto en mysql como en postgres después después cómo hacemos esto pero ahora en mongo cómo lo puedo hacer en mongo para que nos muestre todos los nombres de nuestras bases de datos aquí pongo déjeme copiar también esto y vean en mongo no tenemos cursor entonces eso no serviría también mongo es una base de datos no es sql entonces no podría mandarle nada de sql entonces este no nos serviría el equivalente a hacer esto es decirle nombres bueno va a ser datos nombres y como vemos que no tenemos ningún cursor ni nada aquí lo que tenemos es nuestro cliente nuestra conexión que es mi cliente punto list database names si ven en visual studio nos da hasta el hit nos da la ayuda para ponerlo antes de describirlo todo y esto es suficiente para traer en mongo toda la lista con nuestros nombres de bases de datos y ahora si decimos lo mismo y vamos a correrlo listo déjeme borrar esto listo nos trae de la misma manera los nombres de nuestras bases de datos que tenemos ya creadas en mongo y nos dice que de la misma manera es una lista ¿cómo podemos confirmar esto? nos vamos a este que nos puso que es el mongo compas community lo abrimos esto otra vez no sirve no está demasiado lenta esta máquina virtual no sé qué está haciendo ok cuando ustedes lo abran aquí les va a decir que pongan su string de conexión si es su propia máquina y lo dejaron todo default basta con que le digamos connect ¿por qué? porque no tiene nada de configuración entonces no tienen que pasarle ni usuarios ni contraseña ni nada simplemente le damos connect entonces vean podemos ver que tenemos admin config local y la tabla que creamos en el video pasado que es xx01 que únicamente de pruebas entonces esas son las tres maneras que tenemos para empezar a mapear bases de datos es importantísimo hacer esto para saber con qué estamos trabajando acuérdense cuando ustedes estén trabajando ya en una empresa o entran en un proyecto muchas veces va a haber alguien que les diga toda la información o muchas veces simplemente va a haber alguien que les dé el usuario de contraseña y el puerto en el cual está su base de datos entonces a partir de ahí ustedes van a tener que empezar a indagar o hacer un mapeo de qué están trabajando si es que su usuario tiene permisos claro ¿por qué? porque muchas veces uno dice ah bueno siempre voy a tener el xam la consola o voy a tener mi consola de Postgres en la cual voy a entrar si están trabajando en un servidor de manera bueno sin interfaz de usuario es probable que no lo tengan o más bien es seguro que no lo van a tener y también están trabajando de manera remota que es como cada vez siempre pasa porque tienen las empresas servidores dedicados para bases de datos ustedes no van a poder tener esta pantalla o la van a tener bloqueada con fines de seguridad o su usuario no tiene permiso para entrar aquí entonces es importantísimo que ustedes aprendan cómo mapear bases de datos y el primer paso para hacerlo es tener los nombres de nuestras bases de datos que tenemos en esa base de datos suena complicado bueno suena redundante pero vaya más bien sería las bases de datos que tenemos en ese motor de bases de datos no tampoco porque el motor sería el programa las bases de datos que tenemos corriendo en el servidor así es acuérdense todo esto va a estar en los archivos para que los puedan trabajar ok ya tenemos la parte de ver bases de datos entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva base de datos ya vimos que esto nos puede mostrar que nombres tenemos entonces hay que ver que no usemos una entonces ahora vamos a utilizar una en común para todos para que digamos en todos estamos usando la misma ok esto ya no lo necesitamos lo podemos comentar si quieren lo pueden hacer una función lo pueden hacer muchas cosas el cursor si lo necesitamos ok ¿cómo lo hacemos para el MySQL crear una base de datos? aquí es verdaderamente muy sencillo simplemente tenemos que decirle cursor punto execute y el comando SQL es create database y vamos a ponerle vamos a ponerle portafolio 0 1 no es para que sepamos que estamos haciendo referencia a la base del portafolio vamos a ponerle no quiero usarlo vamos a ponerle ¿qué podemos hacer para este ejemplo? vamos a ponerle países entonces vamos a poner países y lo ejecutamos listo si queremos comprobar si realmente lo creamos vamos a descomentar esto comentamos esto y vean ya tenemos nuestra base de datos llamada países ok ahora vamos a hacer esto mismo pero en Postgres ¿cómo hacemos esto mismo en Postgres? acuérdense muchas cosas son parecidas a MySQL pero ahorita como vamos a ver en este caso no es lo mismo crear una base de datos desde MySQL que desde Postgres veamos cómo se hace una base de datos entonces veamos cómo creamos una base de datos desde Postgres entonces ya vimos que con esto lo creamos en SQL vamos a ver si funciona ahora en Postgres nos va a marcar un error ¿por qué? porque no podemos crear desde bueno de esta manera no podemos crear una nueva base de datos en Postgres en Postgres como les comentaba es un poco diferente bueno realmente lo que es diferente es que nos hace falta algo que es el commit por lo general cuando queremos hacer una modificación en una base de datos después de que ejecutamos un comando SQL le decimos que haga un commit commit cursor punto commit sin embargo el error aquí está antes de que lleguemos al commit entonces ¿cómo podemos resolver esto? esto es muy sencillo y este es un error que muchas veces también pasa cuando estamos creando base de datos desde Postgres y yo por más que busque información vaya es complicado llegar a cómo resolver este error y se resuelve de manera muy sencilla siempre hay que decirle que nuestra conexión haga un auto commit esto quiere decir que cada que estemos ejecutando algo inmediatamente le va a dar un commit ¿por qué? porque la manera digamos tradicional de hacerlo como les decía es ponerlo después el commit sin embargo el crear bases de datos en Postgres te genera un error si no haces inmediatamente el commit entonces si nosotros ponemos desde un inicio que cada que ejecutemos algo nos haga el commit con el auto commit igual a true cuando ejecutemos esto inmediatamente va a ser el commit y ya no va a tener ningún error vamos a correrlo para que veamos listo ya no marca el error y ahora podemos ver que nos está creando nuestra base de datos países aquí tengan cuidado porque si lo corren de nuevo va a marcar un error porque les dice que la base de datos ya existe en SQL como MySQL si lo corremos nos marca exactamente el mismo error nos dice que no puedo crear la base de datos porque la base de datos ya existe entonces no tengan en mente esto lo comentamos y ya entonces así es como se soluciona este error que vi en muchos lugares también fue un poco complejo llegar a la solución pero aquí se las dejo que es de su conexión hacemos un auto commit le decimos que es igual a true ahora para Mongo ¿cómo creamos una base de datos en Mongo? era igual muy sencillo pero recuerden las bases de datos en Mongo no se van a crear hasta que tengas tu base de datos esa base de datos tenga por lo menos una colección y esa colección tenga por lo menos un documento entonces voy a poner cómo se crea la base de datos pero no voy a ejecutar porque acuérdense no se va a crear ahorita ¿cómo hacemos esto? es sencillo le decimos mi mi base de datos es igual a utilizando mi cliente que es la conexión mi cliente y lo que le estamos diciendo aquí es que queremos que se conecte a la base de datos países la base de datos países no existe entonces lo que hace Mongo es que si existe te conecta y te guarda la conexión en mi base de datos pero si no existe te la va a crear entonces si yo ejecuto esto déjame ponerlo arriba para que vean porque lo que hace lo de abajo es imprimir nuestra lista de base de datos pero si yo lo corro vean no se agrega países ¿por qué no se agrega países? porque Mongo no les va a crear una tabla de datos una base de datos hasta que no le metan por lo menos una colección y esa colección no le metan un documento acuérdense para Mongo colección es el equivalente a tabla en lo que es SQL y documento es lo que conoceríamos como un registro entonces tabla lo ponemos aquí también es muy importante para Mongo base de datos es igual base de datos lo que conocemos como tabla en Mongo se llama colección y lo que en SQL o en base de datos tradicionales SQL conocemos como registro es decir es un renglón de la base de datos para Mongo lo vamos a llamar un documento entonces es importantísimo que conozcamos esto tabla así es como se crea pero aún no la está creando volvamos y que tenemos ya tenemos instalada la librería ya importamos la librería ya creamos una conexión ya creamos nuestro cursor ya revisamos las bases de datos existentes ahora lo que hicimos fue crear una base de datos le repito este video va a ser largo sí porque porque es la mejor manera que yo considero que tenemos para aprender que veas paso a paso y no simplemente te diga aquí está el texto cópialo y listo porque porque eso ya está en stack overflow eso ya lo tienes ahí listo no habrá necesidad de ver estos videos si lo único que quieres es tener el código aquí el objetivo de mis videos es explicarte de dónde viene el código cómo resolver problemas que van surgiendo cuando metemos algo mal y cómo solucionarlos ok sigamos ya creamos nuestra base de datos ahora que sigue ya tenemos una base de datos creada lo que sigue es conectarnos a una base de datos conectarnos conectarnos a una base de datos ok dejemos cambiar esto ok para Postgres es prácticamente lo mismo nada más cambio que instalamos ok cómo nos conectamos a una base de datos recuerden que dejamos aquí esto vacío ahora nos vamos a conectar a qué base de datos a la que acabamos de crear en este caso es países listo acuérdense el puerto lo pueden dejar sí o no depende de ustedes pero es el default entonces podrán simplemente obviar Postgres cómo nos conectamos a una base de datos de la misma manera es database que le decimos el nombre de la database que es países y en Mongo lo mismo que nos crea una base de datos si no existe es lo mismo que nos conecta a ella es decir ahora estamos guardando la conexión a esa base de datos aquí en la variable mi base de datos ok entonces no tiene mayor complejidad esto después qué sigue ya nos conectamos a una base de datos ahora el siguiente paso es vamos a crear una tabla crear una tabla ok cómo creamos una tabla desde MySQL esto es sencillo bueno de hecho siguiendo esta lógica nos faltaría algo antes si ven primero revisamos si la base de datos existe después la creamos y después nos conectamos a ella entonces vamos a seguir esta lógica y en lugar de decir que queremos que nos crea la base de datos vamos a revisar o vamos a verificar vamos a revisar tablas vamos a ver qué tablas ya tiene nuestra base de datos antes de crear una tabla cómo hacemos eso déjenme comentar todo esto te vamos a mostrar ahorita igual que nuestro cursor va a ser cursor punto execute ahora no se vieron eso hay veces que estás escribiendo en Visual Studio y te da las opciones sin embargo si tú te cambias de rengló o no es algo que no debías o das escape se quitan las opciones cómo puedes volver a sacar las opciones para no tener que borrar todo y volver a escribirlo una manera sencilla es con control y la barra espaciadora con eso vuelven a mostrar las opciones de lo que están escribiendo digamos los hints las ayudas decimos execute y es un control SQL es muy sencillo es simplemente show tables listo vamos a ejecutarlo ¿se acuerdan por qué no pasaba nada no salía nada como decíamos show databases es lo mismo con show tables aquí vamos a probar una manera diferente que es diferente al fetch all que según yo también funciona vamos a ver si funciona como le pruebo vamos a decirle por tabla incursor incursor print tabla ok en este momento no nos muestra nada ¿por qué no nos muestra nada? pues porque no hemos creado ninguna tabla pero al parecer esto sí va a funcionar vamos a ver si esto mismo funciona en postgres está la conexión dejamos el autocommit y vamos a comentar esto vamos a ver si lo mismo funciona en postgres si ven aquí de nuevo nos marca un error diciéndonos que con postgres no podemos hacer el show tables ok aquí para hacer esto sí se los voy a poner aquí vaya cuando vean el video lo van a bueno cuando vean los archivos lo van a tener porque son de las cosas que complica un poco más postgres de hecho si ven SQL es mucho más sencillo bueno MySQL y postgres algunas cosas que son muy sencillas como crear una tabla sin el commit es muy sencillo y ahorita van a ver que como mostramos nuestras tablas se hace con todo esto es decir también es un SQL pero vaya es muchísimo más largo entonces este nada los voy a dejar aquí para que lo tengan pero bien es parecido a lo que teníamos que hacer cuando queríamos mostrar los nombres de las bases de datos en este caso tenemos que seleccionar los nombres de las bases de datos acá lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestras tablas y lo que está haciendo es que estaba mostrando las tablas que son públicas entonces es más seguridad pero cuando estamos empezando muchas veces es como que más complejo yo lo pongo aquí para que lo tengan pero es bueno que sepan cómo hacer cada uno entonces lo voy a poner acá ahí está puedo revisar las tablas aquí está el comando para revisar nuestras tablas y también voy a poner aquí el comando para revisar nuestras bases de datos en Postgres esa base de datos revisar bases de datos perfecto bueno ya lo tienen en el archivo copienlo y péguenlo o escribanlo varias veces para que se lo prendan pero yo lo copie nada más ok vamos a correr esto y no nos da nada no nos da nada porque pues porque no hemos creado ninguna tabla ahorita vamos a crear una tabla para que si tenga una razón de ser este comando ahorita estamos haciendo porque estamos empezando desde cero pero acuérdense como ustedes están trabajando ya en un proyecto o con una empresa lo más seguro es que tengan varias tablas que pueden mapear con esto ok y como hacemos esto en Mongo como lo puedo hacer en Mongo para mostrar las tablas que tenemos ok aquí tenemos para mostrar nuestras bases de datos entonces si vemos como le decimos para ver los nombres de las bases de datos en bueno los nombres de las bases de datos en Mongo usábamos list database names entonces es algo que me encanta de Mongo porque es muy intuitivo entonces ahora si yo quiero ver los nombres de nuestras colecciones nombres esto va a ser igual a ahora yo no voy a igualarlo a mi cliente porque mi cliente es la conexión que conecta a todo Mongo ahora lo que voy a hacer es conectarlo a mi base de datos entonces de mi base de datos mi base de datos punto list ya no es database names ahora sería list collection guión bajo names y ahora si podríamos imprimir vamos a ver por nombre colección de nombres imprime cada nombre ¿qué va a ser ahorita? acuérdense no va a ser nada ¿por qué no va a ser nada? pues porque no hemos creado nuestra colección ¿y por qué no se ha creado nuestra colección? pues porque bueno ah de hecho no se ha creado nuestra conexión porque no hemos creado nuestra conexión faltaba un paso aquí me decía yo entonces va a ser mi colección es igual a en mi bueno ahorita vamos a crear esto realmente esto lo que nos va a hacer es nos va a mostrar las colecciones que existen en mi base de datos que es países y si ven este es el que no me está únicamente ya lo quiero en los países si ven no hace nada ¿por qué? porque no hemos creado todavía una colección como tal acuérdense ¿qué es una colección? una colección es el equivalente a tablas entonces regresamos a MySQL ya vimos cómo mostrar nuestras tablas ya vimos que aquí es muy sencillo ahora vamos a ver cómo lo hacemos para crear una tabla en MySQL es muy sencillo es cursor punto execute vamos a decir create table vamos a poner nombres vamos a poner países es que nuestra base se llama países vamos a llamarle nombres nombres de países como quieran poner suelo decir nombres para hacerlo más sencillo después aquí nos pide que bueno SQL nos pide que creemos por lo menos le pongamos una columna en este caso vamos a ponerle de columna vamos a decir que le ponga un nombre aquí estoy diciendo así que cree la tabla nombres y dentro de esa le va a poner una columna que se va a llamar nombre del país y es un arreglo de caracteres que tiene máximo 100 caracteres estoy validando si es null si tiene un id si es llave primaria ahorita nada estamos creando una tabla entonces vamos a crear nuestra tabla y nos marca un error que no lo marco de este error aquí me equivoqué un paréntesis ok crear tabla nombres con la con la columna nombre país y va a ser 100 va a ser 200 listo ahora si ya me creó una tabla llamada nombres vamos a ver si es cierto que la creo ahora si nos va a ser muy útil lo que hacíamos para mostrar los nombres de nuestras tablas ahora si le decimos el show table y ven lo que está haciendo aquí es que nos está mostrando las tablas que tenemos en nuestra base de datos que en este caso solo es una que es la que acabamos de crear que se llama nombres entonces con esto ya vimos cómo crear tablas y cómo mostrarlas vamos a ver cómo se vería esto en postgres vamos a decirle cursor punto execute execute y creo que aquí sí es lo mismo voy a copiar esto ok va a crear una tabla igual llamada nombres con una columna llamada nombre de país aquí ya cuando estamos empezando a crear tablas a manipular tablas a traer datos de tablas aquí por fortuna en postgres sí ya se hace bueno se hace de la misma manera que con mysql entonces el mismo comando que sirve para mysql de crear tablas es el mismo que utilizamos para postgres voy a comentar para que no lo escritemos por error después pero ven ya podemos ver qué tablas tenemos creadas y ahora en mongo ¿cómo lo hacíamos ahora sí para crear una tabla? en mongo lo que hacíamos era decirle mi colección acuérdense ya no tenemos tablas en mongo tenemos colección mi colección es igual a ahí está sería de mi base de datos vamos a llamarle colgamos nombre de país si no nombre país nombre país entonces acuérdense aquí lo que estamos haciendo realmente es le estamos diciendo que en mi colección se conecte a la base a la colección llamada nombre país en mi base de datos que viene acá arriba que se llama países que viene de acá arriba que es la colección a mi cliente y lo que hace es de que si existe se conecta o te crees objeto aquí en mi colección y si no existe no los va a crear entonces si lo ejecutamos no nos los crea y tampoco nos muestra por lo mismo ¿por qué? porque acuérdense no nos va a crear mongo nada hasta que no hayamos creado nuestra base de datos nuestra colección y le hayamos metido los primeros datos esa es la razón por la cual no aparece nada perfecto entonces ya vimos cómo revisar tablas cómo crear tablas ahora lo que vamos a hacer es vamos a meterle datos a esas tablas meter datos a las tablas vamos a hacerlo ahorita digamos de manera manual y después lo vamos a hacer mediante archivos ok ¿cómo hacemos esto de manera manual? ¿cómo metemos datos a nuestra tabla nombre en MySQL? ¿cómo lo hacemos? de hecho vamos a ver también no solo meter datos a las tablas vamos a ver cómo mostrar datos de las tablas porque vaya sería poco didáctico que solo metiéramos y no lo mostrábamos que realmente está metido ok hay varias formas de meterlo va a meterlos ok ya tenemos esto tenemos recurso déjeme comentar esto ya tenemos que mostrar las tablas tenemos las tablas creadas ahora lo que vamos a hacer es meterle datos la unidad más sencilla es decirle cursor cursor punto execute y le decimos que inserte into que es insertar en ¿en dónde nuestra tabla? la cosa de nuestra tabla se llama países 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 los valores y qué valor que vamos a meterle ahorita vamos a meterle México por supuesto listo así de sencillo es la manera en la cual tenemos para insertar valores aquí ahora sí ya no olvidemos aquí en MySQL que cuando insertemos algo sí vamos a tener que hacer nuestro commit ¿cómo hacemos esto? le decimos a nuestra conexión yo hace rato creo que me equivoqué y le puse commit al cursor no no se hace commit al cursor se hace commit a nuestra conexión entonces sería a nuestra conexión le damos commit y que lo inserte listo y ahora sí lo ejecutamos y nos marca un error ah claro es que no se llamaba países se llamaba nombre nombre y un bajo país es la importancia de tener de tener una manera en la cual podemos buscar los nombres de nuestras tablas por aquí te dice no existe pero vaya ya vimos cómo podemos buscar los que sí existen le damos ejecutar nos ha marcado otro error nos dice que países punto nombre país no existe qué es lo que está pasando con esto porque no existe a ver veamos dejen refrescar esto ok ya tengo países y en países cree mi tabla nombres y tenemos nombre de país ah ya 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 entendí no nombre de país es la columna estamos metiéndolo es en nuestra tabla nombres listo ya agregamos nuestro primer dato nuestro primer registro a nuestra base de datos y ahora cómo lo hacemos para comprobar que realmente lo hicimos eso se hace con cursor punto commit no perdón cursor punto execute 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 y le decimos que nos corra el famosísimo select todo de países no de nombres ahí se hace la tabla de nombres ok ahora si lo ejecutamos y si ven no nos hace nada porque no nos hace nada recuerden cada que hagamos una búsqueda tenemos que extraer lo que tiene el cursor entonces vamos a decir simplemente print cursor es otra manera de traerlo ah no no es cursor sería cursor punto fetch all ok porque tenemos cuatro veces México porque cada que lo he ejecutado y llega hasta aquí marca un error y ha puesto México cuatro veces es decir ejecutado esto cuatro veces y cuatro veces lo ha puesto entonces tengan cuidado con eso listo para no dejar basura ahorita vamos acá estamos haciendo pruebas hay formas de cómo hacerlo de manera más elegante pero ahorita lo que quiero es quitar todo lo que tenemos ahí vamos a crear un ok tenemos todo aquí SQL y vamos a decirle que tiene nuestra tabla drop table en este caso sería nombres lo ejecutamos esto ya no existe ya existe la tabla nombres y vamos a volver a crearla ahora sí para dejar nada más un solo registro ¿cómo hacemos eso? ya lo tenemos aquí abajo vamos a decirle que cree esto listo ahora sí tenemos ya nada más una no se olviden comentarlo porque cada que lo corran va a empezar a bueno va a seguir imprimiendo bueno va a seguir agregando a nuestra tabla el dato que le hayamos puesto en este caso lo pueden correr muchas veces y únicamente se queda con el dato que estamos registrando ¿por qué pasa esto? porque no estoy validando si el nombre ya existe entonces simplemente estoy agregando datos en bruto entonces SQL le dice ok ¿quieres agregar otra vez México? con mucho gusto te lo agrego ¿quieres agregarlo n veces? con mucho gusto te lo agrego n veces entonces ahorita lo hice nada para no dejar basura entonces bueno así es como buscamos desde SQL los nombres ahora en Postgres ¿cómo lo hacemos en Postgres para agregar datos? esto ya vamos a ir ahorita vamos a ver si es de la misma manera que es en MySQL ok es lo mismo agarramos nuestro cursor ejecutamos insertar en nuestra tabla nombres el valor de México en nombre país y después decimos que nos traiga todo lo que tiene en nuestra tabla de nombres ejecutamos y nos trae el mismo resultado que es México acuérdense comentar esto porque si lo volvemos a correr nos traería de hecho vamos a poner otro nombre vamos a ponerle ahora Colombia Colombia lo ejecutamos ya nos trae México y Colombia Perú y vaya todos los países que estoy vayan poniendo listo entonces ya vimos las dos maneras bueno la manera más sencilla de cómo podemos agregar registros a nuestra tabla sin embargo esto es complicado ¿por qué? porque ahora imagínense que tuvieran n cantidad de registros en n cantidad de columnas eso no sería absolutamente nada eficiente entonces para eso el execute nos trae una opción bastante elegante ¿cómo sería esto? vamos a crear nuestro sql y nuestro sql va a ser esto mismo que es insert into values insert into table insert into nombre y lo dejamos hasta aquí vamos a decir que vamos a pasarle unos parámetros en este caso el parámetro que vamos a pasar es un string entonces es porcentaje string y cerramos nuestra cadena de caracteres ahorita vamos a ver qué es lo que hace esto y después vamos a pasar los datos que queremos meterle vamos a ponerle que nuestros valores son igual a ¿qué país queremos meter? vamos a ponerle Paraguay vamos a ponerle ¿qué nos gusta? Chile vamos a ponerle Argentina Argentina etcétera sin embargo esto tenemos que pasar en una tupla de hecho no sé si está en supo pasar en lista pero son de uses tiene que pasar en tupla ok vean esta es una manera diferente de cómo podemos insertar valores en nuestras comandos es decir en lugar de poner aquí values o repetirlo muchas veces hacemos un string con sql decimos que vamos a pasar a una variable y cómo ejecutamos esto estas son de las cosas que ya empiezan a tener sentido en sql al trabajar con datos en la vida real le decimos con nuestro cursor punto execute y que le vamos a mandar le vamos a mandar en primer lugar nuestro sql y después vamos a mandar nuestros valores lo que va a hacer es que va a agarrar nuestro sql y va a hacer un ciclo en el cual la primera vez le va a pasar paraguay la segunda vez va a pasar chile y la tercera vez le va a pasar argentina vamos a correr esto y nos marca un error que está haciendo mal ¿qué no le gustó esto? ¿cómo le está gustando esto? ya vi que pasó perdón me adelanté a la tercera forma de agregar datos de hecho aquí no está haciendo el ciclo todavía aquí lo que está haciendo es apenas vamos a pasarle un dato perdón me confundí yo entonces la segunda forma ya vemos la primera es la forma manual en la cual tú le das el dato dentro del sql dentro del ciclo pero eso acuérdense no va a ser no va a ser eficiente porque no podemos hacer ciclos ahí si quisieramos hacer un ciclo ahora si ya creamos nuestro sql decimos que vamos a pasarle un parámetro o un valor o una variable que en este caso es de tipo string podría ser de tipo entero de tipo flow de tipo date y le vamos a mandar solo un parámetro tiene que ser de forma bueno de esta forma y lo que vamos a hacer es pasarlo de esta manera que es decir execute el sql seguido de los valores acuérdense que es solo un valor entonces vamos a ver en la siguiente parte cómo se hacen varios valores al mismo tiempo entonces ahora si corremos esto y nos sigue marcando error no le está gustando esto será porque es solo un valor y ahora han quitado esta opción de hacerlo así a ver muchas veces es porque no ponemos los tres cuando estamos haciendo nuestro string y ahora si sql val no server version for the rise in taxes al parecer ya no podemos utilizar de esta manera por la versión que tenemos vamos a ver nuestra versión tal vez en esta versión ya no pide que especificemos qué es lo que estamos pasando a ver si es eso después de echarme un clavado en el manual de mariadb ¿por qué mariadb? porque es la base de datos que se instala con xamp aunque es mysql realmente la base de datos que estamos utilizando es mariadb entonces ya encontré el error el error estaba en que ahora en la última versión de hecho la versión que si ustedes la instalaron junto con mis videos tienen ya lo que tienen que poner es de esta manera si yo solo le pongo que creemos o agregamos esto nos va a marcar un error de hecho ahorita acabo de borrar esto voy a crear la tabla desde cero para seguir sin problemas y necesito crear esta y también esto esto creo que hay una tabla listo está creada y decimos agregarle datos ok les voy a explicar el problema el problema es que cuando nosotros corremos esto en la nueva versión de mariadb esto ya no funciona porque está esperando más datos ahora la nueva manera que se tiene que usar es mandarle nuestros parámetros de esta forma ¿por qué de esta forma? ¿se acuerdan cuando trabajamos con tuple? ¿se acuerdan del video que ya vieron tuple? si no lo han visto en este canal si nosotros no lo mandamos de esta manera no estamos mandando una tupla estamos mandando únicamente un string o por lo menos todos mandamos string entonces al poner la copia estamos diciéndole que estamos mandando una tupla que tiene únicamente un valor ahora sí vamos a ejecutar eso de nuevo México listo ya creamos México bueno agregamos México ahora sí Paraguay creo que nos fallaba ya tenemos Paraguay vamos a poner Canadá todos los países que queramos Estados Unidos listo ya tenemos la manera en la cual podemos insertar valores bien aquí la ventaja es que ya estamos trabajando con variables esta variable ahorita la estamos escribiendo pero fácilmente podremos reemplazarla por datos que vinieran de internet creo que vamos a ver al final de este video por datos que vengan de un archivo entonces esa es la importancia de poder trabajar con bases de datos y con variables es decir ya no es el nombre como tal sino que ya son variables después vamos a ver si esto mismo funciona ahora en Postgres y vamos a trabajar de manera esta función en MariaDB y les repito en la versión que está ahorita si tiene una versión más viejita vaya es probable que no les funcione y tengan que ponerlo como era antes que únicamente era de esta manera si en la versión más nueva tenemos que hacerlo así ok vamos a correr esto y ven también ya nos permite agregar nuevos valores entonces tanto para MySQL como para Postgres es la manera que tenemos de agregar valores vamos a agregar todos los que queramos de hecho repetimos México pero ahorita les voy a enseñar como borrarlo desde aquí también Canadá ok espero que no haya dudas de como agregar datos en MySQL y en Postgres desde variables y ahora si vamos a agregar datos en nuestro Mongo como agregamos datos en nuestro Mongo ya nos conectamos a nuestra base de datos ya nos conectamos a nuestra colección y ya nos conectamos bueno nuestra a nuestro servicio a nuestra base de datos y a nuestra colección ahora lo que hace falta es crear nuestros documentos acuérdense en Mongo ya no tenemos registros ahora tenemos documentos vamos a ponerle documentos o dejarle mejor valores acuérdense estos son documentos que le vamos a poner ahorita vamos a poner donde se va en diccionario y le podemos poner país 001 es igual a México país 002 es igual a vamos a ponerle Brasil que no hemos utilizado y país 003 es igual a que le gusta que no hemos utilizado Uruguay entonces ya tenemos nuestros valores que vamos a agregar a nuestra colección así los documentos que vamos a agregar a nuestra colección ok y ahora como lo hacemos para agregar estos valores a nuestra colección es muy sencillo le vamos a decir simplemente que mi colección mi colección mi colección punto es donde queremos agregarlos que sería mi colección que es nombre de país le decimos mi colección aquí es insert one y le mandamos nuestros valores que se llaman valores así de sencillo es como nosotros podemos mandarle los documentos a nuestra base de datos en Mongo de hecho si lo corremos ahora si ya nos muestra lo que estamos buscando acá que era muéstranos las colecciones que tienes porque lo muestra porque acuérdense cuando nosotros ya por fin mandamos nuestros documentos a nuestra colección hasta ese momento es cuando crea nuestra base de datos crea nuestra colección y le añade nuestra información entonces es por eso que ya nos muestra esto déjenme comentarlo porque ahora lo que quiero yo ver es nuestros valores ya los agregamos ahora tenemos que comentarlo porque si no cada que lo ejecutemos nos va a seguir agregando los mismos valores una y otra y otra vez y ahora ¿cómo le hacemos para que nos muestren nuestros documentos nuestros valores? vamos a decirle para dato para dato en mi colección punto find print data entonces es la manera con la cual buscamos la información que tenemos en nuestra colección y nos va a imprimir todo lo de información recuerden si se llaman ahora documentos lo ejecutamos bien nos va a imprimir uno que es país méxico brasil uruguay es que metí todo como solo un valor entonces nos vamos acá y lo vemos países nombre de país bien nos metió todo lo que metimos en ese momento como un solo registro entonces es la gran diferencia de trabajar con mongo acuérdense que ya no tenemos tablas como antes aquí ya todos los registros son únicos aquí todo este objeto contiene los valores que yo le metí aquí si queremos haber metido de uno por uno tenemos que haberle puesto nombre por nombre ok ya vimos como agregar datos entonces creamos tablas metimos datos mostramos datos ya metimos datos meter datos desde variables y ahora viene ahora si lo interesante de esto vamos a aprender a meter datos pero desde documentos meter datos desde documentos específico es excel excel xml y json vamos a ver estos tres temas ahora sigo pensando si corto el video no llevamos una hora veinte no vamos a seguir así entonces listo sigamos ya vimos como crear conexiones crear bases de datos crear tablas agregar de manera manual datos a nuestras tablas y también como nos agregamos a través de variables esto va a ser muy importante ahorita que veamos los programas y ya vimos como hacer que nos muestre todos los datos que tiene una tabla entonces ahora que sigue ahora vamos a agregar datos pero desde un archivo minimizar todo esto y lo primero que tenemos que tener es nuestro archivo en el cual vamos a tener la información con nuestros países entonces vamos a crear un nuevo documento de excel y vamos a llamarle países obviamente no vamos a escribir los países porque vaya sería demasiado tiempo lo que vamos a hacer es que los vamos a bajar de wikipedia wikipedia países de hecho hay un estándar si no mal recuerdo es el ISO 3166 creo creo que es este creo que sí este es es el código de todos los países aquí ustedes pueden ver el código perteneciente a ISO que vaya es una manera en la cual estandarizamos los nombres de los países para no pelearnos si tienen mayúsculas minúsculas letras especiales entonces aquí te dice exactamente el nombre del país de acuerdo a este estándar por ejemplo si buscamos México México va con acento y en dos caracteres es MX y con tres caracteres es MEX entonces aquí ustedes pueden buscar el nombre de su país y ver cuál es de acuerdo a este ISO las siglas bueno el nombre y las siglas de su país entonces vamos a hacer vamos a copiarlo todo para agregarlo a nuestro Excel está todo copiado abrimos nuestro Excel y simplemente lo pegamos es increíble lo que está tarando esta máquina virtual el día de hoy hasta pegar puro texto se está alentando ok ya tenemos estos vamos a utilizar el nombre de ISO vamos a quitar esta vamos a quitar esta y esta la vamos a limpiar ahí está listo de hecho dejamos espacios vacíos entonces nos pegamos con eso y vamos a llamarla además hoja 1 o si hoja 1 entonces agregamos todo esto y vamos a hacer una tabla vamos a hacer una tabla en Excel le decimos en insertar le decimos en tabla y le decimos que tiene encabezados listo ahora si nos va a agregar todo y le podemos ordenar de la A a la Z listo debe tener datos vacíos hasta abajo todo esto no nos interesa entonces vamos a hacer más chica la tabla vean de acuerdo a este ISO tenemos 249 países registrados para este ISO perfecto que ya tenemos nuestra tabla la guardamos ya está en países .x 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 ls ok ¿cómo le hacemos para abrir esto? vamos a ver la manera más sencilla de abrirlo vamos a nuestro Visual Studio vamos a empezar por MySQL entonces ya tenemos nuestra conexión esto si lo necesitamos nuestro cursor lo necesitamos esto ahorita ya no lo vamos a necesitar por el momento y ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con este archivo en Excel ahí podría decir bueno podrías trabajarlo en otro archivo si se puede trabajar en otro archivo pero ahorita la idea es que veamos cómo trabajarlo todo desde aquí ok ¿cómo hacemos eso? vamos a tener que importar ahora una nueva librería que se llama pandas ¿cómo importamos pandas? import pandas no sé si la tengo instalada en esta máquina ya y por eso sí y la vamos a importar como pd de hecho ahora que estuve trabajando con el error que nos daba el MariaDB ya vi por qué no falla en el commit porque por default cuando hacemos una conexión a MariaDB que es el que estamos utilizando ahorita el commit es automático ¿se acuerdan que en Postgres tuvimos que decirle que el autocommit fuera verdadero porque de manera por default es falso en MariaDB es de manera automática es decir esto ya está dado por hecho de hecho si lo quieren quitar tendrían que dar lo mismo por al revés con bueno es conexión punto autocommit es igual a false entonces es por eso que aquí no necesitamos el commit y no está marcando ningún error con el commit perfecto entonces vamos a trabajar con nuestro pandas ¿cómo lo hacemos para leer un archivo de Excel? es realmente muy sencillo voy a cambiar en esto y vamos a decirle nombres nada más ahí está y lo cerramos ok aquí tenemos países nombres ok ¿cómo trabajamos con pandas para abrir Excel? como les digo es muy sencillo simplemente hay que decirle que data frame este es un estándar que ustedes el de f es data frame de hecho pueden poner cualquier variable y de la librería pandas acuérdense ¿por qué pongo pd nada más? porque le importé como pd si yo quitar el importar como pd tengo que utilizar pandas cada vez entonces también es algo que veo que sucede en todos lados entonces pd.read Excel y le tenemos que decir el nombre de nuestro archivo nuestro archivo se llama entre comillas es países punto x sl x y queremos que nos abra la shit name se llama ¿cómo dejamos que se llamaba? hoja 1 hoja 1 no recuerdo creo que sí países creo que sí es hoja 1 sí le pusimos hoja 1 ok entonces vamos a abrir la hoja 1 entonces vamos a imprimir al principio únicamente las el nombre vaya el encabezado de nuestra columna vamos a decirle que nos imprima print encabezado encabezado puede haber muchos encabezados aquí solo tenemos uno le vamos a decir que nos imprima df.columnas creo que está todo listo vamos a correrlo déjame limpiar todo esto clear y lo ejecutamos x optional dependency install nos está pidiendo que falta instalar el xlrd lo que me encanta de python hasta te dice dónde están tus errores no es como otros lenguajes que te dice te equivocaste arreglalo aquí te dice te equivocaste y te sugiro que hagas esto entonces tenemos que instalar pipe install x l r d por eso es que amo python cerramos volvimos a abrir para que agarre todas las librerías que acabo de instalar y ahora si vamos a ejecutarlo de nuevo que lenta está la máquina y nos marca un error que dice que no existe países es x lsx robo de dedo pero bueno vean nos trae el encabezado que nosotros dejamos a nuestro archivo de nuestro archivo de excel que le dejamos el nombre de nombres es decir este es el encabezado que dejamos no se acuerdan si nosotros lo cambiamos le vamos a poner nombre de países por poner algo lo ejecutamos de nuevo vean nos trae únicamente el encabezado que es nombres de países perfecto entonces ya tenemos ya leímos nuestro archivo vean lo fácil que es leer con python y con pandas una hoja de excel ok ahora como le hacemos para que nos imprima cada uno de los datos de los nombres que están contenidos en ese archivo de texto bueno ese archivo de excel perdón entonces como hacemos esto es realmente muy sencillo ya tenemos nuestro data frame en el cual tenemos leído o ya leímos nuestro archivo de excel ahora lo que tenemos que hacer es de este data frame extraer la información y como lo hacemos vamos a utilizar un ciclo y vamos a guardar todo nuestro una variable llamada dato y de dato vamos a iterar vamos a decirle que para cada dato que esté contenido en nuestro data frame aquí es importante que hay dos opciones básicamente una es lock y otra es ilock esto es con lo cual podemos bueno es donde está localizada toda la información que leemos en nuestro data frame entonces vamos a hacer esta prueba vamos a decirle print print voy a decirle que nos imprima dato esto tendría que ir por cada una de las columnas por cada uno de los renglones y nos debería traer la información aquí contenida entonces vamos a probar esto y bien nos trae cada uno de los valores pero nos trae no con basura pero con información que viene de ilock voy a probar con lock nada más para que vean la diferencia de lo que pasa bien aquí tenemos un error el error hasta donde yo sé consiste en que lock se va al siguiente rango es decir nosotros se acuerdan que teníamos 249 bueno teníamos 249 que si lo pensamos en términos de sistemas vamos a tener 248 ¿por qué? porque acuérdense que los índices empiezan en 0 es decir el índice va a ir del 0 hasta el 248 y de hecho vean llega al 248 que es el último que es Zimbabue pero ilock trata de irse al siguiente que llega lock nada más entonces es la gran diferencia que he encontrado hasta el momento con lock y ilock entonces utilizamos ilock para que se quede en el último renglón y no analice el siguiente vean eso no nos da ningún problema pero vaya no queremos trabajar con esto porque de hecho si le preguntamos a python que es dato nos va a decir que es un objeto que no conocemos vean nos dice que es una serie de pandas entonces este dato no podemos trabajar con él ok para extraer datos o para extraer información de ilock lo que tenemos que utilizar es dato punto item esto nos va a traer únicamente la información contenida en este objeto si lo corremos ahora si nos trae únicamente la información que es el país de hecho si quieren saber de qué tipo de objeto estamos hablando vamos a dar igual type por eso hagamos esta extensión de los paréntesis porque porque nos dice con un color donde abrimos y donde cerramos entonces es bastante útil traten de ver esto únicamente en blanco van a ver que es realmente complicado si no saben cómo les estoy diciendo tengo un video en el canal en el cual les explico cómo configurar Visual Studio con sus extensiones entonces vean si corremos esto vean esto ya es de tipo string entonces es algo con lo cual nosotros podríamos trabajar porque es un string y no es un objeto raro y es un string entonces a partir de aquí podemos meter este string en una lista podemos crear una lista y hacer un append podemos crear un tuple y bueno y también agregarlo ahí no, no podemos agregarlo pero bueno el punto es que ya tenemos strings ya tenemos nuestro archivo Excel leído y ya sacamos únicamente los datos que sí nos interesan ¿cómo le hacemos para pasar esto? si ya tenemos un string ¿cómo pasamos esto a una base de datos? es muy sencillo no sé confirmar que hasta arriba no traiga el encabezado no, empiezan a pegar el install ¿se acuerdan cómo hacíamos nuestra conexión y cómo agregábamos datos que era con nuestro cursor? el cursor ya está creado entonces podría ser desde aquí mismo lo podemos decir cursor punto ¿cómo agregábamos datos? ¿se acuerdan? con execute y le vamos a decir que está aquí abajo insert into nuestra tabla que es nombres values ah bueno pues estamos trabajando con variables aquí hay un error aquí sería sql y vamos a tener que darle todo esto sql values que es prácticamente este no copio para ya no seguiré haciendo más largo este video pero acuérdense espero que ustedes lo hagan entonces ya tenemos este y le vamos a pasar un string y entonces tenemos que pasarle nuestro sql y le tenemos que mandar un tuple y nuestro tuple va a estar conformado por dato item con cada iteración ok así como vamos a agregar todos los datos que nos está leyendo o que leímos desde nuestro excel a nuestra base de datos y ya por último únicamente lo que nos haría falta es imprimirlo como hacemos esto con este con esto con esto lo vamos a imprimir listo todo se ve bien estamos pasando un string se llama sql y con cada iteración lo vamos a mandar y aquí vamos a decirle que se añadió se añadió se agregó se añadió y le decimos el dato que acabamos de agregar escuchar lo añadió siempre se agregó a la base de datos aquí nos estamos en espacio se ve bien y vamos a ejecutarlo y vean nos dice se añadió cada uno de estos y al final nos va a imprimir todos los datos que ahora tiene nuestra base de datos déjenme comentar esto para no estarlo agregando una y otra vez y vamos a decirle que nos imprima de uno por uno vamos a decirle que es supongo guardar una variable y decirle que por dato en x ah no es cierto sería x es igual a cursor fetch all y ahora sí decimos que para cada dato en x nos imprima nuestro dato es más para que en lugar de que nos imprima una lista gigantesca nos imprima y uno por uno déjenme borrar todo esto y lo corremos ¿por qué no lo hizo? ¿será que no está haciendo el commit? a ver veamos a ver si lo que está faltando es el commit que según el manual de MariaDB ya se hacía de manera automática ok vamos a hacer otra vez esto y vamos a llevar a cabo nuestro commit ok va de nuevo lee el excel agrega todos los datos ya están agregados ya hicimos nuestro commit vamos a comentar esto y vamos a decirle que nos imprima qué es lo que tiene nuestra base de datos bueno nuestra tabla perfecto vean esa es la importancia del commit que siempre les he dicho por fin un ejemplo en el cual les puedo enseñar qué pasa cuando no hacemos commit y es raro porque el manual que acabo de leer de MariaDB decía que el commit era de manera automática pero bueno luego suele pasar esto eso es la ventaja es lo que me gusta de estos videos que estoy haciendo porque ustedes van a ver casos reales van a ver qué es lo que pasa cuando están programando van a ver que no todo jala la primera son pruebas son ensayos son errores es leer es buscar información y al final llegas a lo que estás buscando entonces vean con esto ya tenemos todos los países agregados a una base de datos y desde un excel entonces con esto ustedes ya pueden trabajar con archivos de excel y con bases de datos ahora viene hacerlo a la inversa si nosotros ya tenemos nuestros datos aquí ¿por qué? porque vaya ya los metimos en la base de datos y ahora estamos haciendo un select from un select all from nombres y lo estamos guardando en x y después en datos y aquí es donde está nuestro este nuestro valor vamos a ver a qué tipo es esto nada más para estar seguros para hacer con que estamos trabajando type datos esto no es para estar seguros de con que estamos trabajando ok esto es una tupla tupla ok entonces ¿cómo podremos sacar esto a un string? podríamos decir podríamos hacer un casting ¿se acuerdan que es un casting? si no acuérdense visto los videos de la clase que tengo de excel de 37 videos tengo uno que está dedicado exclusivamente a casting ¿se acuerdan que es un casting? ¿se acuerdan que es un casting? ¿se acuerdan que es un casting? ajá ajá a ver si lo saco de casting str no yo creo que lo tengo que sacar de manera manual entonces tengo que decirle que eh país es igual a dato 00 y vamos a imprimir país así es el índice de esta tupla ok bien ahora si ya tengo mi string como lo necesito para regresarlo ¿por qué? porque se ha complicado trabajar con tuplas entonces si tenemos un string porque únicamente tenemos un nombre entonces es más fácil trabajar con nuestro string y esto ya es un string y son nuestros strings ok ¿cómo lo hacemos para regresar ahora sí esto a un archivo de Excel? y entonces para regresarlo a un archivo de Excel la lógica es la misma pero ahora es al revés ¿cómo es la lógica? si nosotros si nosotros tenemos un archivo de Excel y lo pasamos a un DataFrame y del DataFrame lo pasamos a la base de datos ¿cómo sería lo inverso? voy a poner eso para que quede más claro nosotros tenemos un archivo de Excel x lsx esto lo pasamos a un DataFrame y esto lo pasamos a una base de datos base de datos ¿cómo sería al revés? si tenemos una base de datos tenemos que pasar esto a un DataFrame y de DataFrame tenemos que pasarlo ahora a nuestro archivo de datos entonces bien esa es la lógica que seguimos ya estamos aquí ahora tenemos que hacer lo opuesto que regresarlo ok ¿cómo se hace eso? hasta aquí ya vimos que tenemos leído nuestros países entonces ya tenemos aquí nuestros países entonces ahora ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar una lista una lista que tenga todos nuestros países entonces vamos a ponerle países es igual a lista vacía y aquí vamos a decir que país países punto append y le vamos a mandar nuestro país que estamos leyendo ya cuando acaba de hacer esto nos vamos a estar seguros que nos imprima nuestra lista de países entonces vean trae toda la información y al final nos va a mostrar nuestra lista esto es una lista con todos los datos que vienen de nuestra base de datos aquí ya tenemos todos los países ok ya tenemos nuestra lista nuestra lista está guardada en países ahora lo que tenemos que crear es un data frame ¿cómo se crea un data frame? un data frame de manera sencilla es un diccionario vamos a crear nuestro diccionario entonces vamos a llamarle a nuestro diccionario vamos a llamarle países bueno data frame bueno porque realmente vamos a crear nuestro data frame a partir de nuestro diccionario vamos a ponerle países diccionario de países este no es como tal el data frame es un diccionario con el cual vamos a crear un data frame entonces ¿cómo hacemos esto? es muy sencillo aquí en primer lugar pondremos perdón es un diccionario no una lista ponemos el nombre de la columna así que ustedes serían países ¿por qué? porque queremos que hasta arriba aparezca país vamos a poner países del mundo para que vean que es lo que hace esto va a ser igual a a nuestra lista ¿cómo está nuestra lista? se llama países voy a ponerlo más claro lista países nada más para que sepamos que estamos haciendo exactamente de hecho ya sabemos que lo está haciendo bien no tenemos que volver a imprimirlo cada vez ya estamos que lo está guardando bien y ahora sí queremos pasarle nuestra lista de países así es como se hace un data frame entonces aquí lo que estamos pasando es una lista nosotros pues abriéramos una lista y pusiéramos México, Uruguay Argentina Estados Unidos Yemen todo lo que ustedes quieran con esto ya tenemos nuestro diccionario ahora sí cómo creamos un data frame esto es muy sencillo vamos a ponerle data frame vamos a ponerle dos porque ponemos el uno data frame dos es igual a pandas punto data frame de hecho vean si vieron cómo estaba con el asterisco con la estrellita visual studio nos marca con la estrellita lo que tenemos bueno lo que es más utilizado en estas librerías recuerden si no les aparece la estrella es porque no tienen configurado de manera correcta el visual studio les recomiendo que vean el video al respecto entonces ya tenemos vamos a crear nuestro data frame que tenemos que mandarle como parámetros tenemos que mandarle como parámetros nuestro diccionario en este caso sería diccionario de países y le vamos a decir cuáles son las columnas columnas aquí pareciera que es algo repetitivo y nuestra columna se va a llamar países del mundo ¿qué es lo que pasa aquí? aquí nosotros podríamos tener varias 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 columnas nosotros aquí podríamos tener por ejemplo coma los isos que sería coma isos que eso sería igual a una lista de isos y hagan de cuenta que en nuestro data frame no queremos que aparezca países del mundo isos solo queremos países del mundo entonces solo pondríamos países del mundo pero si quisiéramos que además apareciera isos tenemos que poner aquí una coma select también sería isos es la ventaja que tiene es que nosotros podemos tener un data frame con n cantidad de columnas y únicamente le podemos decir a la hora que creemos nuestro nuevo data frame qué columnas sí usar esto es muy interesante para no estar peleándonos con todos los datos de nuevo entonces así de sencillo se crea un data frame que acuérdense es pasamos el diccionario que queremos agarrar y las columnas son las que estamos seleccionando en este caso sería seleccionar la única columna que tiene y vamos a decirle que nos imprima nuestro nuevo data frame esto es para que vean qué es lo que está haciendo vean nuestro data frame déjenme borrar todo esto nuestro data frame también se compone ahora de el nombre que le estamos dando a nuestra columna que es países del mundo y cada uno de los elementos y un índice aquí tengan cuidado porque si solo los pasamos así también nos pasaría el índice a nuestro Excel entonces ya depende si ustedes quieren un índice o no en este caso no queremos un índice entonces sobre todo le vamos a decir que ese índice no lo pase a nuestro Excel ok que sí ya tenemos nuestro data frame creado ya lo imprimimos vimos que está bien ahora lo único que hace falta es mandar nuestro data frame a nuestro Excel ¿cómo hacemos eso? le decimos que de data frame 2 lo pase a Excel to Excel le vamos a mandar R para que lo cree y vamos a poner el nombre de nuestro nuevo archivo vamos a ponerle países del países mundo para que no se confunda con la variable que creamos países mundo punto x ls x y como les decía esto trae un índice entonces no queremos el índice entonces le decimos que el índice es igual a false y tiene un encabezado header esto es para que nos ponga como encabezado países del mundo si le decimos que no lo ponga no lo pone aquí debemos decir que si lo ponga listo este es el comando o el método que tenemos que utilizar para escribir un archivo de Excel a partir de un data frame lo ejecutamos y nos manda un error nos manda un error porque no encuentro el módulo vean esta maravilla de Python cuando no encuentro el módulo te dice oye no encuentro el módulo y cuando tengan este error que dice módulo no encontrado es porque no lo tienen instalado lo más seguro le decimos pipe install open python xl lo corremos lo encuentra lo instala listo siempre podemos cerrar y volver a abrir así es como un reload se regresa a donde estábamos trabajando ahora si lo ejecutamos de hecho si ven ustedes aquí nada más hay un archivo de Excel que es países xlsx y el temporal ¿por qué? porque lo tenemos abierto y si lo corremos listo nos acaba de crear un archivo de Excel ¿qué fue lo que hicimos? en este momento agarramos todos los datos contenidos en una base de datos y los pasamos a un archivo de Excel puede parecer sencillo porque es solo algo que agarramos de internet pero ustedes pueden repetir esto con n columnas con n hojas y el resultado sería lo mismo entonces vean así de sencillo es como podemos manejar archivos de Excel a partir de bases de datos ahora vamos a hacer todo lo opuesto bueno lo vamos a hacer lo mismo ahora pero desde Postgres perfecto ahora vamos a ver esto mismo pero con Postgres ok ya tenemos creado esto ya tenemos creado esto ya tenemos nuestra conexión vamos a copiarlo ya nada más para no extender más este video que por sí ya está bastante largo que nos quedamos en Postgres ya tenemos datos ¿qué datos teníamos? estamos buscamos con Postgres Postgres ok tenemos unos pocos datos entonces paso uno vamos a tener que meter los datos de un archivo a Postgres entonces importamos pandas como pd digo voy a copiar esto vamos a leer esto de la misma manera pero estamos leyendo ya tenemos nuestro data frame aquí también y vamos a hacer nuestro insert no es para ver si se hace de la misma manera así tanto en Postgres como en MySQL agregamos datos igual entonces está todo bien ok lo que estoy haciendo es el SQL le estoy agregando los valores los valores van a salir de lo que estoy leyendo del Excel y vamos a recorrer cada valor con iloc y lo vamos a guardar en no vamos a ejecutar el comando SQL agregando el dato vamos a agregar esto cruzan los dedos listo se agregó todo perfecto ok déjenme comentar esto para no repetirlo una y otra vez y vamos a volver a otra vez voy a ejecutar esto listo ahora están otra vez todos los datos entonces bien en Postgres igual que con MySQL los mismos comandos nos leen un archivo los mismos comandos pasan el archivo a un data frame y con los mismos comandos lo podemos pasar de este data frame a nuestra base de datos entonces ya tenemos los bases de datos y ahora vamos a regresarlo como lo hicimos con SQL bueno con MySQL que es de Excel al data frame a la base de datos y la base de datos a nuestro data frame a nuestro archivo de Excel vamos a seleccionar todo no agregamos nada creo que no ahí lo ejecutamos listo vamos a dejar imprimir la lista más para estar seguros que si está print lista países ¿dónde está pasando? lista países tenemos todos los datos ahí ya en nuestra lista y ya nada lo último que nos hace falta es mandar no crear nuestro diccionario les digo estoy creando esto porque ya lo vimos en MySQL no tiene caso que lo vuelva a repetir otra vez acá y hacer un video de 5 horas vamos a dejar únicamente en 2 y cachito y no dejen cambiar el nombre vamos a poner esto vamos a decir que esto viene desde Postgres listo países del mundo con Postgres la máquina virtual lenta listo tenemos otra vez todos los elementos aquí tenemos un poco más porque esta base de datos ya tenía datos al principio ya tenía hasta aquí hasta aquí entonces ya los tenía antes pero es que tenemos más datos aquí ok entonces señores ya vieron señores y señoritas ya vieron cómo creamos bueno cómo agarramos información de un archivo la pasamos un data frame del data frame a la base de datos de la base de datos al data frame y del data frame de nuevo al archivo así de sencillo es trabajar con esto nos falta todavía el de Mongo pero vaya este estoy viendo que muy poca gente llega al final de los videos entonces les digo esto no solo lo hago para mí claro yo estoy aprendiendo mucho pero también lo hago para ustedes entonces únicamente voy a hacer el video de cómo hacer de JSON a Mongo y de Mongo a JSON si alguien me comenta oye Miguel te faltó la parte de JSON y con mucho gusto les hago esa parte perfecto entonces dejamos este video en dos horas acuérdense si alguien quiere esa parte que hace falta únicamente coméntenlo y con gusto se los hago ok así que dijo el video de hoy espero ya quede más claro todo este concepto de las bases de datos voy a hacer unas listas de videos en los cuales voy a dividir las bases de datos paso por paso para que vayan viendo en un solo video cómo hacer una conexión cómo crear una tabla para que vayan no tengan que echarse dos horas yo les recomiendo que estos videos por lo menos a mí me enseñan más y a mí me gustan más así es como yo más aprendo pero bueno depende de ustedes si alguien quiere solo tener la respuesta rápida de cómo hacer una conexión también voy a hacer una lista de videos de cómo hacer una conexión perfecto tenemos la lista de la marca de dos horas y 15 segundos hasta aquí dejo hoy y nos vemos en el siguiente video adiós vamos a ver vamos a ver